Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. En esta ocasión llegamos con una edición, esto está extraño porque sea una edición regular, una edición semanal, pero ahora me encuentro aquí en solitario. Espero que no convierta eso en el show más aburrido de la historia, pero así se dieron las circunstancias, no solo no concreté con ninguno de mis invitados o mis co-hosts habituales, conforme se acercaba el deadline intencionalmente decidí no hacerlo y dije vamos a hacer un show solo, vamos a tratar de tocar los temas que siempre toco pues cada semana, pero vamos a intentar hacerlo en solitario a ver qué pasa. Ya lo había hecho a principios de este año, creo que la primera mitad del 2020, ya ni me acuerdo en qué año estamos, sí hice varios shows solo, fue como una breve corrida ahí donde tocaba temas, hacía reviews y exploraba como un montón de tópicos distintos. Es Halloween, tengo que tomar de vasos de calaveras obviamente. Y pues hacía como todo lo habitual, lo que hacemos semana tras semana, no más bien como lo hacía yo solo, usualmente era un poco más concreto el show, quizá entre comillas, ya veremos qué tan concreto me pongo en este programa. Y pues no sé, en general no estoy diciendo que este va a ser un retorno al formato individual, al formato solitario. No me gusta hacer los shows solo, no se crea que sean aburridos, pero lo he mencionado muchas veces, yo soy el que tiene que editar los programas, porque el proyecto no da lo suficiente para que tenga algún editor o alguien que me asista en ese sentido. Entonces como persona que tiene que editar los videos, pues es un poco cringy e incómodo estarme editando a mí mismo, no más hablando. Que me pasa eso en las entrevistas o en los programas semanales, digo, me pasa, pero el hecho de que haya otras voces, otras personas, se vuelve mucho más sencillo de editar o de escuchar como el playback de vuelta, ¿no? Para hacer los cortes, los pegues y todos esos rollos. Cuando es solo, pues me tengo que quemar a mí mismo solo durante lo que dure el programa. He estado haciendo algunos reviews, reseñas de películas vistas en cines individuales. No sé qué tanto vaya a continuar ese proyecto porque como pintan las cosas, el siguiente gran estreno va a ser la película del 007. Si no cambian las cosas, con la incertidumbre constante del mundo allá afuera, probablemente cambie también, no sabemos. O tal vez se arriesguen a la Tenet, pero Black Widow, Wonder Woman, hay un montón de cosas que han estado cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, pues como que esta sección de hablar de películas que se estrenan en cines, pues a lo mejor se continuará. Pero en medida de que continúen los estrenos. Entonces, no depende de mí, depende de, pues no sé, las distribuidoras, las compañías, de la situación del mundo allá afuera. Entonces, vamos a arrancar antes de entrar directo con la sección de la taquilla, que es la sección donde evaluamos o evalúo semana tras semana el top 10 de taquilla en México. Vamos, quiero comentar un par de trailers, un par de movies que se van a estrenar justo a finales de octubre. En video por demanda, en video digital, en línea, en Estados Unidos, pero ya saben, Vitorrent, no se raja, Nula, Pelispedia, Poseidón, HD, no sé qué sitio utilicen ustedes, Cuevana tal vez todavía. No sé qué sitios usen ustedes para ver su piratería. Estén seguros que ahí van a aparecer estas movies ni dos o tres horas después de que salgan en HBO. Creo que salen en HBO Max las dos. No, una sale en HBO Max, Estados Unidos. Aquí no existe. Existe HBO, pero no es lo mismo, no tiene lo mismo. Ni la otra creo que sí es directo VOD y es producción de Blumhouse y esa va a salir a la venta. O sea, tipo, pues tipo Vila and Ted y todas estas movies que han salido a la venta, que acá las vemos obviamente en Latinoamérica, Piratronics, ¿no? Los dos trailers que salieron es la película The Craft, una ya di la pista, era The Craft de Zoe Lister Jones, que es un remake de la clásica The Craft de 1996. Y la otra es The Witches, las brujas de Robert Zemeckis, que la original era, no tengo aquí el año, dejen, ya saben, usualmente cuando hago los googleos en vivo y hay otras personas, este, y no se nota tanto. Pero ahora pues van a tener que aguantarse mientras hago mis googleos y al mismo tiempo hablo con ustedes. Es de 1990, cerrados exactamente, de Nicola Roy, un director, digo, que hizo las movies de Don't Look Now y cosas así que se tiene como movies serias, serias. Y de pronto hizo esta movie para niños, The Witches, que hasta la fecha, bueno, como mi relación con estas dos movies es muy distinta. Pero, y creo que prefiero mucho más The Craft, la Craft original, pero sí, este, tanto las brujas de 1990 como The Craft son movies que tienen como un lugar muy especial dentro de mi, bueno, las brujas infancia, Craft un poco ya más adolescencia, este, grande. Pero The Witches siempre lo mencioné mucho desde que creo que era de las pocas movies que legítimamente me daban miedo cuando era niño, sobre todo por las brujas, cuando se empiezan a quitar las máscaras y sus narices y todo lo, y aparte Angelica Houston, ese va a ser como uno de los comparativos más fuertes que van a tener estas dos movies comparar a lo que está, lo que está haciendo, este, este, Ann Hathaway en la nueva versión con lo que hizo Angelica Houston en la original. Digo las dos, no sé si Angelica Houston alguna vez ganó un Oscar, Ann Hathaway de algún modo ya es Academy Award winner, entonces no podemos decir que no es una buena actriz, pero sí, este, pues creo que como que el porte o el nivel de actuación que las dos, este, mujeres tenían o tienen, pues es como muy distinto, ¿no? Entonces creo que ese va a ser como el constantemente el comparativo o de lo, o del hilo que va a pender, pender, pender esta, esta película. Por lo demás, pues se siente como una reversión igual o similar a la original, un poco con tonos más cómicos y horribles efectos CGI, y eso es lo que sí me sacó un poco de ese tráiler en particular. Y aparte de Robert Zemeckis, digo, no, ahora sí que en gusto se rompa en géneros, pero yo nunca le he tenido un altar a Robert Zemeckis, tal vez ustedes sí, porque se ha hecho movies clásicas, ¿no? Como las de Regreso al Futuro y cosas así, pero para mí Zemeckis es como Ron Howard y lo que pudo haber sido Spielberg, como esta camada de directores, la diferencia obviamente es que Spielberg generó una identidad propia y creo, redefinió el blockbuster, ¿no? Lo que es la película masiva, pero Zemeckis, este Ron Howard y no sé qué otros directores, así, sí lo siento así como que no, pues no sé, nunca le he tenido como un altar, repito, al cine SMX, entonces habrá que ver qué diablos entrega en esta versión, que repito, se siente como mucho más cómica, menos creepy, menos scary, porque hoy en estos tiempos les da miedo a los directores o a las compañías o a todo mundo asustar a los niños, entonces yo creo que la original incluso se la ponen a alguien muy 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 joven, no sé si yo sé que las audiencias han cambiado y los niveles de inocencia, digo, cuando yo la vi atrás en el noventa y tantos, digo, y probablemente tenía como, tenía tres años cuando salió, no la vi a los tres años seguramente, pero la vi después, entonces sí, este, está, 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 está interesante, más bien ya veremos, ya veremos qué pasa, ¿no? La The Witches me dejó un poco como más, más este, como X, la veré, la voy a ver, la quiero ver, porque yo sí soy, me considero fan de Anne Hathaway y aparte, pues tengo, tengo que verla, ¿no? Es como quiero ver qué hicieron con esa nueva versión, que a su vez está basada en un libro, ¿no? En un cuento de Roald Dahl, entonces ahora sí que hoy se puede argumentar de que son adaptaciones, dos adaptaciones distintas o dos takes distintos de la misma obra literaria, y entonces en ese sentido se puede justificar su readaptación, pero pues ya, ya veremos. La que sí me emocionó bastante y la que creo que, no sé si dividió opiniones o no, yo escuché como, vi como cosas muy positivas, pero al mismo tiempo entiendo si hay detractores allá afuera, que es nada más y nada menos que el remake de Kraft, de Soy Lister John, que, ok, bueno, se había presentado como un remake, ¿no? originalmente, es un remake, es un remake, luego sale el título de Kraft Legacy, el subtítulo Legacy, como este, se puede interpretar el legado, desde ahí te puedes dar a entender como, ok, estás hablando como de algo que continúa, y yo siempre lo sentí, o no sé si lo llegué a mencionar incluso en algún programa, pero yo quería, yo no quería que hicieran un Bill Remake de esta película, una, porque la primera me gusta, me gusta un montón, me gusta una de mis muy favoritas de los noventas, sino porque creo que podrían haber hecho una secuela, una continuación, cómo viven las brujas o este concepto de las jóvenes brujas, que creo que así le pusieron en español, jóvenes brujas, pues se vive ahora en el 2020, y hay una especie, pues, de legado o de continuación de lo que aquellas brujas hicieron en los tardíos, buenos medianos, tardíos noventas, ¿no? Por lo que vemos en el tráiler, hay en particular un hint muy claro, que es una fotografía del personaje de Fireuza Balk, de la película original, entonces, ok, ya eso me da a entender, y aparte el título y las posibilidades, no sé si regresan las actrices, no sé si Ned Campbell o Robin Tooney regresan o vuelven, pero a mí se me haría como muy interesante, pues, poderlas tener de vuelta, ¿no? Rachel True también, que es la cuarta actriz que sale ahí, y pues, como ya mencionó, con Fireuza Balk también, esa nueva versión, pues, es como un nuevo crop de actrices jóvenes, este, la única que reconocí en el tráiler es a Kylie Spaniel, que la vimos en Transformers, Pacific Rim, en una movista de robots, no creo que en Transformers era Isabella Merced, Kylie Spaniel creo que sale en Pacific Rim 2, luego hay muchos rostros intercambiables, pero ya la he visto como en otras movies, a las demás no las reconozco, o de memoria, o de recuerdo ahorita no las reconozco, y no voy a poner el tráiler para recordar, pero sí, quizá la diferencia que ahora tiene esta continuación, la originaria era de Andrew Fleming, este, un director cuya filmografía no estoy familiarizado con, creo que la única movie que he visto de él es esta de The Craft, por ahí hizo Nancy Drew con la versión de Emma Roberts, y pues tiene otras movies, ¿no? que creo que para mí The Craft es como su película más reconocible, Soy Lister Jones, es como de estos actores que hacen la transición a la dirección, cual se me hacen como transiciones interesantes, y pues veremos como qué le aporta ella, ya había dirigido ella una movie hace como dos o tres años, o sea, no es su ópera prima, eso también es una ventaja, porque usualmente en tus óperas primas aprendes bastantes lecciones de qué hacer o qué no hacer, que ya cuando haces tu siguiente movie, para bien o para mal, te puede servir como una especie de lección o aprendizaje en lo positivo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda esta de The Craft. Yo estoy emocionado, repito, me gustaron los visuales, incluso hay como unos glitters que se pueden interpretar como cheesy, pero a mí se me, yo los interpreto como parte de mi nueva identidad, ¿no? Si ves la película original también, a mí me gusta mucho y le tengo cariño especial en mi corazón, y sobre todo porque en la primaria, en la escuela, sí fue como una movie que causó un impacto incluso mediático y cultural, como que esta idea de que las jóvenes brujas, ¿no? La nueva tendencia entre las chicas, porque ahora todas querían vestirse de negro y pintarse los ojos y las uñas y el cabello, y siempre luego la sociedad, ¿no? La cultura hace como este tipo de, de volada quienes salen como a condenar o a prohibir cosas, y creo que The Craft en su momento causó como este impacto mediático en la televisión, que era fácil como canalizar o hacer una visión de túnel a cosas específicas. Creo que en estos tiempos la cultura ya es tan grande y no todos ven las mismas movies, ya no se dan mucho estos fenómenos culturales con el cine, digo, sí con el cine masivo, ¿no? El mainstream, pero esta movie pinta para ser como algo más de nicho. Entonces yo nomás quiero ver como qué va a significar o resignificar para una nueva generación, ¿no? Una posible nueva generación, y pues yo estoy en el campo de lo positivo. A mí el trailer me gustó, incluso, o sea, sí me gustó legítimamente, me emocionó. Ya estoy anticipando los finales de octubre, pues para verla y pues para comentarla aquí en un programa con todos ustedes. Y pues bueno, con eso simplemente son los dos trailers que quería comentar. Ustedes ahí comenten en los comentarios The Craft, The Witches, si les gustó uno más que el otro. Si no, ¿qué les parecieron los trailers? Y sobre todo en comparación con las películas originales, ¿en qué estima tienen las movies originales? Yo qué sé. Cualquier sentimiento que tengan sobre estas movies, pues adelante. Pues ahí usen cualquier sección de comentarios disponible para todos ustedes. Ahora sí, vamos a pasar a la taquilla de la semana. Bueno, siempre son de hace dos semanas, ¿no? Porque cuando grabo este show siempre es después del fin de semana que está registrado, pero luego cuando sale, una cosa es cuando lo grabo, otra cosa es cuando sale al aire, y cuando sale al aire es todavía otro fin de semana después. Entonces, pero es un barómetro, ¿no? Es un medidor para saber qué movies estaban de moda, o estuvieron en el top 10 de taquilla durante cierto fin de semana específico en México, ¿no? Vamos a ver el número 10. Ya va de salida después de seis semanas, un mes y medio de exhibición. Nunca la vi, lo siento, discúlpenme. Fue Cuidado con lo que deseas. Esta película de horror mexicana con Fernanda Castillo. Nunca la vi, ya va para afuera. Nunca... Las primeras semanas que estuvo, tuvo como horarios decentes. No la vi en ese momento, no sé por qué. Luego, conforme pasaba el tiempo, dejaba de tener horarios en cines y seguía teniendo como horarios quizá decentes, pero en otros cines que no son mis... Bueno, sí, de por sí estamos como en este concepto de no estar en conglomeraciones y evitar como grupos y todo. Digo, Plaza Río, Macroplaza, son plazas que trato de evitar. Usualmente Galerías, Chapultepec, Este Pacífico, son plazas también, pero son plazas como menos concurridas. Entonces, si iba a haber alguna movie o Minarete también, de preferencia que fueran plazas no muy concurridas. Entonces, por eso Plaza Río o Macroplaza, incluso Alameda, que nunca... De hecho, no ha ido todavía a Alameda después de todo esto, pero como fue diseñada como plaza, se ve que puede estar un tanto concurrida. Entonces, por eso que ya no la fui a ver a estos cines aledaños, ¿no? Porque ya no estaba como en horarios decentes en los cines, en mis cines de cabecera o en los cines que yo estratégicamente considero menos peligrosos. Pavilion pudo haber sido otro que a lo mejor pudo haber funcionado. No sé si chequé Pavilion. El punto es que no, pues ya, no la vi, supongo, ¿no? Pero bueno. Número 9, Manicomio del Terror. 14 semanas en exhibición, que son 4, 8, 12, son 3 meses. 3 meses y medio. Yo no recuerdo que esta movie haya estado tanto tiempo en carteleras, pero igual lo he comentado aquí con Ángel y Livia y con Adrián de que, pues la neta, no hay opciones. Entonces, pues tanto las movies pequeñas, por eso han durado bastante, o estos como outliers han durado bastante, porque pues qué más van a poner, ¿no? Creo yo que eso es lo que ha estado pasando. Y yo me acuerdo que cuando recién empezó la pandemia yo mencioné algo así en mi Facebook, de que diga, en estos tiempos donde todas las majors iban a retirar sus blockbusters y los iban a pasar para el próximo año, las películas que les iba a ir mejor eran estas pequeñas películas independientes que no tenían opción. No contaba con que muchas iban a recorrer al directo a video, pero a pesar de que muchas han recorrido al directo a video, ha habido otras que, pues, las lanzan en cine y ya es como, pues, que nos vaya como nos tenga que ir, ¿no? En octavo lugar, La isla de la fantasía, Fantasy Island, después de cinco semanas, un mes y una semana. Esta, pues, ya la había visto yo en video digital y alguna vez le hice una reseña. Pues está bien, ¿no? Está pasable. En séptimo lugar, y es su primera semana, es su semana de estreno. Esta fue que no mencioné la semana al principio, pero del 24 al 27 de septiembre. Esto es del 24 al 27. La nueva película de Rigoberto Castañeda, director conocido en México por su saga del kilómetro 31. Me estaba escapando los nombres. Kilómetro 31. Entonces hizo una muy nueva llamada Sin Origen. Se acaba de estrenar. Yo acabo de checar horarios recientemente y quedó en el séptimo lugar. Entonces como que no estrenó con suficiente power para escalar. Digo, va a estar ahí, creo yo, un rato. Entonces, o lo mejor, si de voz en voz, si de gustas. Realmente yo no tengo como muchas referencias. Solo recuerdo vi el póster, vi dirigida por Rigoberto Castañeda y dije, ah, vamos, pues vamos a verla, ¿no? Y de hecho, ya que no vi, cuidado con lo que deseas. Esta es a la que le tengo el ojo tentativo para ir a ver después el fin de semana si le encuentro algún horario, este, decente en estas plazas que considero, repito, estratégicamente solitarias, afortunadamente. Entonces, pues ya veremos si veo Sin Origen, pero pues me desesperanza un poco el hecho de que haya estrenado en séptimo lugar porque, pues, digo, es nueva, es nueva al fin y al cabo, ¿no? Entonces, y cuidado con lo que deseas. Sí subió, sí estuvo en los lugares como de arriba rondando. Quizá porque Fernanda de, Fernanda Castillo es, este, mucho más popular. No sé quién salga en Sin Origen. Repito, la única información que tengo es del director. Entonces, no sé si tenga como algún star power o alguien que llame la atención. No parece porque en el póster no sale, salen como puros monstruos y sombras y figuras. Cuando en el póster de cuidado con lo que deseas, vilmente ahí te ponen a Fernanda Castillo en primero, segundo plano para que sepas que ahí sale. Entonces, pues, es como la ventaja de, o el póster de la fantasía. No te ponen a Lucy Hale y a Michael Peña y ya sabes, estos son, son personas, este, me están llegando muchos mensajes aquí a mí, a mi teléfono. Ok, ya lo apagué. En sexto lugar, Scooby-Doo, que ya cada que tengo oportunidad lo digo, horrible adaptación. No la vean, vean mejor las caricaturas, incluso las movies escritas por James Gunn, capaz que están mejor. Otra muy mexicana ha sido, pues digo, el cine mexicano es el que ha aprovechado, creo yo, estos, estos tiempos pandémicos. Club de los, el club de los idealistas, que no tengo idea de qué va y el póster no se me antoja para nada y probablemente no la veas hasta que salga en Amazon Prime o me la pongan por ahí. Ya pusieron la de veinteañera divorciada y fantástica en Prime. Tal vez la veré ya que está ahí el postercito. Ya le añadí a mi lista de movies para ver, a mi queue, a mi watchlist. Cuarto lugar, los nuevos mutantes de New Mutants. Está después de un mes, sigue ahí, pues todavía va a estar flotando, yo creo, en esos primeros lugares. Vayan a ver, ya no sé si ya la vieron o no. Ahorita estoy haciendo como maratón de películas de horror. Tengo ahí varias franquicias cada año, trato de ver como unas franquicias durante estas fechas. Ya vi las viernes 13 hace unos años, vi las de Resident Evil otra vez, Final Destination, Twilight, Underworld, Wrong Turn, Phantasm. Siempre trato de aventarme como sagas que no he visto en mucho tiempo o que vi como una o dos entradas, pero no vi las cinco o seis películas. Entonces este año le va a tocar a Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la Calle del Infierno, y a las Paranormal Activity. Y por ahí tengo otras dos sagas que ahorita no me acuerdo o no quiero decir, pero estas son como las que me comprometí a ver durante este octubre. Las de Actividad Paranormal y las de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y ahorita ya voy como en, bueno, ya acabo de pasar la de Dream Warriors, que es la tercera, y en mi opinión la mejor de la franquicia, o al menos de las que hicieron en los ochentas. Y como que teniéndola, hace mucho que no la veía de principio a fin, y así con esta claridad, y la vi, y cuando la vi dije aquí, Josh Boone se pirateó y se plagió todo para The New Mutants. Eso no hace que me guste menos New Mutants, porque yo no estoy en contra de plagiar o robar ideas, sino Tarantino, este, no me gustaría ni Wes Anderson ni nada de eso, pero se me hizo como muy interesante lo obvio o lo evidente que es el, no el plagio, es la inspiración, pero una inspiración casi idéntica, ¿no? Instituto mental, jóvenes problemáticos, los sueños o las pesadillas entran a jugar bastante, y monstruos y horror y visuales acá pesadillescos está... Pues eso fue lo que me gustó de New Mutants, pero viendo Dream Warriors digo, pues aquí está todo el origen, todo siempre tiene un origen en otra cosa previa, entonces siempre es interesante como revisitar el pasado para ver qué están haciendo ahorita en el presente. Tercer lugar, Tenet, después de dos semanas, sigue pues en tercer lugar, desplazada de los primeros, porque estas dos movies, de hecho, o sea, una entiendo que haya estado ahí, la otra, pues yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, pero sé que es un fenómeno bastante amplio y grande, entonces ahorita hablamos ahora de ella. Segundo lugar, Trolls 2 de World Tour o Gira Mundial, es una movie que, digo, yo no... Ay, se me cerró la taquilla. Ok, vuelvo a dedo. Es una movie que yo había visto la 1 hace unos cuantos años y la volví a ver hace poquito, porque esta movie ya había salido en digital hace varias semanas o meses, no había tenido como un catalizador para verla, pero no sé si me acuerdo que fue una estrena en cines, obviamente no voy a ir al cine a verla, una porque seguramente nomás está doblada y dos, pues ya está en digital, aparte las películas para niños no son como mi cosa favorita del mundo, pero ya estaba ahí, ya había visto la 1, la 1 se me había hecho como la de Angry Birds, la primera, como decentes movies para niños. Vamos a ver la 2. Y como para hacer un mini review de un minuto, dos minutos, me gustó bastante, no pensé que me fuera a gustar, incluso creo que me gustó más que la primera, son como... Y sobre todo porque la manera en que se ha construido la movie es muy interesante, yo mencionaba en Letterboxd de que creo que es una movie hecha para los fans de la música, o para la gente que cree que disfruta o que conoce todo tipo de música, que se supone que se llama Gira Mundial porque hay como diferentes grupos de trolls, hay un reino de trolls, piensen en Game of Thrones, no en Westeros, pero en lugar de dividido en reinos, dividido como en reinos de trolls, la diferencia es que cada reino o cada lugar o la Tierra Media, el Señor de los Anillos, está dominado por un estilo de música, entonces está la tierra de los trolls del pop, los trolls del rock and roll, los trolls del country, están los trolls de la música clásica, del techno, y que otros son como 5 o 6 géneros principales, que luego introducen como otros subgéneros que son como los cazadores de recompensas, les llaman porque pues tienen que ver la manera de sobrevivir dentro de estos géneros establecidos, y el plot principal es que los trolls del mundo del rock quieren apoderarse de todos los reinos, y que el rock sea el único género que domine en la tierra de los trolls, y obviamente los que nosotros seguimos, que son los mismos personajes de la película pasada, pues son los trolls de la música pop, entonces pues Poppy, Branch y todo su grupo ahí de misfits, pues son los que van a tratar de impedir que la reina del rock consuma todo con su música horrorosa, y ellos quieren que el pop prevalezca, y cada reino incluso quiere que su música prevalezca, hasta el reino funk también, entonces, pues digo, dentro de este concepto de que viví, digo, las lecciones o moralejas para niños, pues de que vivamos en un mundo donde todas las músicas, todos los géneros musicales pueden coexistir, y no es necesario que uno domine al resto, ni de que el otro haga menos al otro, y que se me hace curioso, porque incluso mi análisis que yo hacía en Letterboxd es de que es un mensaje para niños, pero creo que los que más necesitan ese mensaje son los adultos, porque yo considero que no hay persona más prejuiciosa en el mundo con la música que los mismos adultos, entonces, incluso la misma movie, pues estos como cazarrecompensas son el K-pop, el reggaetón, este, ¿quién más? Hay como otras facciones ahí que son como los que no tienen su propio reino, porque, según, pues son como géneros marginales un poco, digo, K-pop y el reggaetón son géneros masivos mundialmente, pero entiendo como para la visión de los americanos que hicieron trolls, para ellos el reggaetón y el K-pop son como géneros, este, al margen, ¿no? Cuando en Latinoamérica el reggaetón seguramente es el género principal por encima de muchos otros, y el K-pop, pues, en Asia, y que sí son géneros que han traspasado culturas, fronteras, puedes encontrar fans del K-pop en Estados Unidos y en México, y ahorita que pase el primer lugar no podrían estar más conectadas las cosas, pero sí, creo que Trolls World Tour me gustó, y aparte la música, los covers, todo eso, creo que está suave para la gente, repito, no puedes decirte que eres fan de la música y que no te guste esta movie, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo verla en cines, o si la van a ver en su casa, conéctenle como unas bocinas o pongan un sonido amplificado, interesante, o ya mínimo pónganse audífonos potentes y véanla, porque creo que una de las cosas más disfrutables de la movie es la música y los clashes, perdón, o los choques como musicales que hacen, porque sobre todo cuando todos se juntan, una misma canción, le añaden como ciertos toques o spices del género musical del que la está interpretando, ¿no? Entonces, pues no más, creo que eso es como de lo más interesante, y finalmente, y con lo último que yo también mencioné en Letterboxd, ese creo que haría un buen double feature, no con la primer Troll, sino con la de Bill and Ted, enfrentan la música, porque las dos películas salieron este año, en tiempos de pandemia, y las dos movies son sobre el poder de la música y el poder que la música tiene para unir a las personas en lugar de dividirlas, ¿no? Y creo que, digo, sí, podrán ser mensajes como muy simples o muy de, este, no sé, pues como muy fantásticos, pero repito, yo que me considero muy fan de la música en cada programa de estos, siempre le pongo la música que estoy escuchando, la música que me gusta, para mí la música es muy importante, y no necesariamente me preocupa que tengas que ser como clavado y que te gusten grupos muy oscuros y bizarros, y a veces también puedes disfrutar la música pop y la música comercial y las cosas que se oyen en el diario, este, yo que soy bastante usuario del transporte público, estoy acostumbrado a escuchar la música, este, más popular, más comercial del mundo, entonces no, creo que tanto Bill and Ted Face the Music como Trolls Gira Mundial son buenas movies para escuchar y disfrutar los soundtracks y reconectar con el poder que tiene la música, y creo que en estos tiempos también es interesante que entendamos esto. Y otra movie que toca dos cosas, asumo, no la he visto, ni la veré, ni maldita vida, que tienen que ver con la música y el K-pop, es Break the Silence, the movie, esa quedó en primer lugar, y si el K-pop es un fenómeno súper, es un documental, estoy leyendo aquí vilmente de Wikipedia, es un documental del Corea, Sur Corea, bueno, Corea, del 2020, es un behind the scenes sobre la banda BTS, claro que sí, y su Love Yourself World Tour, su gira mundial Amate Ti Mismo, y no sé qué más, y es una secuela, fue una secuela para la película Burn the Stage del 2018, que obviamente no sabía ni que existía hasta ahorita que estoy leyendo esta sinopsis en Wikipedia, de hecho es de Burn the Stage, al parecer está en YouTube, la pusieron en YouTube en enero del 2019, entonces ahí la pueden ver, y pues es un documental behind the scenes sobre BTS, entonces pues ahí está, esto fue en primer lugar en México, y México es un fenómeno bastante grande, este rollo, así que pues bueno, a los que les supongo, que la gente la fue a ver, porque les gusta, pues les gusta el rollo, entonces, ese fue el primer lugar, del Datakilla, en México, así que pues, yo creo que bueno, no iba a decir vamos a un corte, pero en este show ya no hacemos cortes, entonces, vilmente, vamos a pasar, directo, a las movies que se estrenaban, esos fueron los, los, el top 10 del fin de semana, del día de hoy, pero que movies, se estrenaban, hace 10 años, este fin de semana, o esta semana, pero hace 10 años, ahorita vamos a, entrar un poquito en ellas, de ejemplo, primero le doy un sip, a mi bebida, acuosa, transparente, ok, vamos, a tiempo decente, va a ser un programa, más corto de los habituales, y eso también me emociona, del primero, al 7 de septiembre, no, de octubre, perdón, del primero al 7 de octubre, del 2010, estas fueron las movies, que se estrenaban, pues sí, una semana como esta, ya lo mencioné, en Estados Unidos, primero vamos a, comenzar con, y curiosamente, el último show que hice, con Livia y Ángel, ella mencionó, que había visto en Netflix, me parece, una movie con Renée Selweger, llamada Case 39, caso 39, y justo en esa, cuando yo la estaba, como investigando, ahí googleando, vi que era del 2010, y le dije, justo a ella, incluso voy a poner el clip, ahorita, voy a recorrer, a la magia de la edición, y voy a poner el clip, de lo que le dije a ella, hay otra que vi, ay, pero, esta me da sentimientos encontrados, porque, es el caso 39, mexicana, no, no, es este, igual es en Netflix, es esta, Bridget Jones, Renée, Selweger, sí, Renée Selweger, Selweger, Renée Selweger, claro, si está ahí, difícil su apellido, pero, es una trabajadora social, que le encantan los niños, y rescata a una niña, que, o sea, pues en realidad, no era quien debía rescatar, o sea, debía rescatar a los papás, porque la niña no se aguanta, me gusta mucho la idea, la película en sí, pero al final, es como que me quedo, no sé, como que no, no me termina de convencer al final, son mis dos recomendaciones, y esa capaz que luego sale en una sección de hace 10 años, porque es del 2010, entonces, pero no he hablado de ella todavía, entonces capaz que luego, y dicho y hecho, no pasa ni una semana después, o quizás semana y media después, y la movie que se estrenaba, esta semana, en Estados Unidos, fue Case 39, caso 39, que realmente nunca la he visto, y nunca la vi, pero, pues, curiosamente, ahorita es como relevante, en, pues fue relevante, no sé por qué, ¿no? Él se estrenó, obviamente, The Social Network, de David Fincher, que fue como esta movie, que hasta la fecha, creo que hay muchos ofendidos, de que no ganó Best Picture, pero The Social Network, sí fue como una de las películas, que pues, fue de las primeras movies, que empezaron a documentar, como esta nueva era, de la media, o la tecnología, o hacia donde apuntaba, el resto del mundo, ¿no? Por ahí se le ha comparado, incluso como un series, en Kane, para la nueva generación, no sé si lo sea, o no lo sea, los puristas van a alegar, de que no, los defensores, de The Social Network, van a decir, tal vez que sí, pero, inevitablemente, creo que sí, hay anteses, y despuéses, y que hace 10 años, hay hecho la movie, sobre Facebook, y, de entonces, desde entonces, hacia la fecha, las cosas, o sea, las cosas, cada vez han avanzado más, y han progresado más, y lo que era Facebook, antes, un lugar para unirse, y paz, no, no paz, pero, era un lugar, pues, para reunirte, con personas, ¿no? Pues, ahora creo que es un lugar más, para dividir, y fragmentar, y ni se digan las demás redes sociales, ¿no? Incluso está curioso, que se llame The Social Network, no se llame Facebook, porque el concepto de la red social, pues, ahorita ya, son todas, ¿no? Hay un montón de otras opciones, TikTok, este, Twitch, Twitter, este, el concepto del social network, pues, es bastante amplio, entonces, pues, no sé, digo, está, es una movie que yo no revisito seguido, la vi en su momento, y me acuerdo que me gustó mucho, pero, sobre todo porque Fincher, pues, es buen director, y la estilización en sus movies, creo que es lo más impresionante, pero, no es una movie que, he tenido ganas como de revisitarla, pero, no había sentido como una urgencia, probablemente ahorita que ya salió aquí en mi lista, este, pues, ya sienta la necesidad de hacerlo, y finalmente, para hablar de terror, se estrenó Let Me In, fue el remake de una movie, hubo una movie sueca originalmente, este, que se llamó, este, Let The Right One In, en el 2008, me parece, sí, en el 2008, y dos, tres años, bueno, dos años después, más bien, porque es lo que estoy viendo, Let Me In, de Matt Reeves, que viene con Batman, es el nuevo, todo el mundo ya lo va a conocer, por Batman, o como el director de la nueva Batman, de DC, pero, pues, hizo Cloverfield en su tiempo, y luego hizo este remake de Let Me In, con Chloe y Moretz, y el chavi, el niño, a ver si tengo por aquí el nombre, Cody Smith McPhee, no sé ni quién es, y no sé si volvió a ser algo interesante alguna vez, Dark Phoenix, salió en Dark Phoenix, no, veo su foto y veo todo, y no lo, no lo ubico así como de, de vista, ah, salió en Alpha, Alpha, Alpha si la vi, ese movie estuvo, un poco underrated, creo yo, Alpha de los hermanos Hughes, bueno, de Albert Hughes nomás, era de un Hughes, porque, dirigieron Menace to Society, y un montón de cosas, de presidentes muertos en los noventas, este, pero, nomás uno de los hermanos Hughes, hizo en el 2018, esta movie que se llama Alpha, es como una historia de la prehistoria, ¿no? como la primera relación entre el hombre y el perro, como el primer hombre que se hizo amigo como de un lobo, bueno, de un lobo, no, pero, como esa primera alianza entre un, el primer hombre y el primer lobo, y como, según de ahí, es una, obviamente es una versión ficticia, nadie estuvo en el amanecer del hombre o de la humanidad, para saber cómo se dio la primera relación entre el primer hombre, con el primer perro, y cómo de ahí se empezó a domesticar el can, y se convirtió, pues, en el mejor amigo del hombre, no hubo nadie ahí para ser testigo de esa alianza, la movie es una ficcionalización, o una interpretación libre, fantástica, épica, de esa historia, y está, a mí se me, yo la vi en el cine, y se me hizo como muy curada, a mí me gustó mucho Alpha, no sé qué se comente de ella ahí afuera, pero yo sí creo que es una movie que a lo mejor pasó un poco desconocida, o por debajo del agua, pero si la encuentran en alguna plataforma, igual yo sí los invito a buscar, así se llama Alpha, hábilmente del 2018, de Albert Hughes, y no sé cómo llegué a Alpha, pero, ah, porque el niño Cody Smith, y que salió en Let Me, pero igual Let Me, para que hablo de Let Me, mejor les, porque ya muchos la han visto también, mejor les recomiendo Alpha, de Albert Hughes, y pues bueno, esos fueron los estrenos en Estados Unidos, en México se estrenó una movie que ya había comentado, incluso creo que la semana pasada, o hace dos semanas, que es la de Wall Street, el dinero nunca duerme, está larga, varios años después secuela, para la de Wall Street original, y, se estrenó Piraña 3D, que también ya la había comentado aquí, creo que con Adrián, pues fueron puros estrenos repetidos, en, bueno, estrenos en México repetidos, movies que ya habían salido, en Estados Unidos, unas cuantas semanas atrás, ahora finalmente salían en México, Piraña 3D si la he visto, y creo que la vi hace poquito otra vez, y, pues, pues es lo que es, Wall Street, el dinero nunca duerme, nunca he visto ni la 1, ni la 2, entonces, pues ahí están, las movies, pues como, para mí son movies como para papás, ¿no? para señores, y, como, gente que se cree acá, Wall Street, si, digo, la del logo de Wall Street, sí pudo haber caído en ese tipo de historia, afortunadamente no lo es, y aparte, Martin Scorsese es un gran director, pero, pues a mí, estas movies como de Wall Street y cosas así, luego por eso se generan, este, personas como Donald Trump, ¿no? como esta obsesión, por, este, la bolsa de valores, y cosas así, pues bueno, con eso concluimos, ya la sección, de esta semana, hace 10 años, eh, vamos, siento que voy volando, eso está, eso está bien, eso me da gusto, pretendo que el show dure unos 20 minutos más, o menos, unos 18 minutos más, me estoy acabando mi líquido, mi peperaje, entonces también por eso tengo que ir salando el show, vamos a la sección favorita de los niños, la recomendación en video para rentar en tu blockbuster más cercano, en tu videocentro más cercano, en tu videomax, en tu Hollywood video, o lo donde sea que ustedes renten películas, vamos a recomendar dos títulos, en la primera, y vamos a ponernos, primero clásicos, vamos a ponernos como clásicos, y hablarles de una, una, hace, hace, voy a decir meses, porque mi cabeza todo pasó hace cuantos meses, pero probablemente fueron años ya, o sea, un año más bien, o más de un año, mediados del año pasado, vi una movie, en, pues en internet, que se llama La Chaperona, The Chaperone, vamos a ver si rápidamente, encuentro la información, en línea, es una película, era una película para la televisión, producida por el Masterpiece Theater, de PBS, es el programa que empezaba con esta rola, y cada episodio, son como episodios, pero cada episodio es una mini movie, y cada movie, teclea temas diferentes, entonces, La Chaperona, era una movie, sobre, la mujer, que estaba encargada, de acompañar, en un road trip, por, por la mitad de Estados Unidos, similar a Green Book, pero mucho mejor que Green Book, a una actriz famosa, que era Louise Brooks, Louise Brooks, fue una de estas actrices, no sé si llamarles icónicas, porque probablemente cuando se habla de actrices, de los 20's, o los 30's, no es el nombre, que se menciona más seguido, pero creo que visualmente, si es súper icónico, su look, sobre todo su corte de cabello, inspiró a Guido Crepax, o Guido Crepax, a hacer el cómic, de Valentina, que a lo mejor ahorita, debería ir por él, ya sé, van a ver ahorita, como, un corte, y, mágicamente, voy a aparecer aquí, con, un volumen que tengo, de Valentina, de Guido Crepax, oh, wow, como apareció esto aquí, se llama, uy, siempre batallo con esto, se llama el diario de Valentina, y no como la serie de Canal 11, no, era el diario, ¿cómo se llama la serie del Canal 11? el diario de Valentina, o era algo de Valentina también, a ver, la ventaja, la ventaja que tengo aquí Google, este, vamos a ponerle Canal 11, el diario de, el diván de Valentina, no tiene nada que ver con un diario, pero, se llama el diván de Valentina, me acuerdo que había algo de Valentina, en el Canal 11, entonces, este se llama, Le Gionne de Valentina, es el diario de Valentina, y es uno de los cuantos, no sé, es el volumen, no, es el volumen 2, es el único que tengo, no empecé ni por el 1, fue lo único que he podido, que conseguí a 3 de los años, obviamente está en francés, y, yo no sé francés, entonces, no tengo idea, de qué dice, ninguna de las páginas, del diario de Valentina, pero es una novela, gráfica, este, espero que no tenga nada, inapropiado adentro, Le Gionne de Valentina, y son puros, son puros, como, este, va a estar difícil, por el efecto que tengo en el fondo, lo siento, siempre batallo, blanco y negro, trazo de tinta, y parece que lo que estoy recomendando, es el cómic de Valentina, y, no, o sea, está curada, pero son como las, las fantasías, y alucinaciones, y sueños, y pesadillas, y sentires, de Valentina, Valentina, Rosselli, y hicieron adaptaciones filmicas, de ese cómic, lo que sea, pero no estoy hablando del cómic, sino estoy hablando, del, la, el protagonista, tiene un look, muy particular, corte de cabello, y un perfil muy particular, y todo eso, estuvo inspirado, en esta actriz, de los 20, llamada, Louise Brooks, y, esta es la movie, que quiero recomendar de ella, bueno, ella es la actriz, la protagonista, es dirigida por GW Pabst, y pues, se llama el diario, de una chica perdida, fue la segunda colaboración, entre Louise Brooks, y Pabst, y habían hecho, la caja de Pandora, esa no la tengo, pero también es una movie, como muy interesante, y este diario, de una mujer perdida, es una movie, que digo, no sé si, adelantada a su tiempo, puede ser, porque creo que si fue, como víctima, de muchas de las cosas, de su tiempo, en los, creo que el cine, por muchos años, sobre todo, en tiempos, preguerra, posguerra, la idea siempre, era como que estuviera destinado, más al público femenino, entonces la idea, de poner como estos melodramas, que apelaran un poco más, al público, este femenino, y obviamente, cada director, o cada historia, lo podía taclear, con diferentes, este, sensibilidades, los melodramas, al fin y al cabo, pues es un género, que existe, y hasta la fecha, el concepto de la telenovela, y todo ese rollo, el melodrama, es algo real, ¿no? Entonces, en lo que caían, o caen muchos tipos de historias, es como la, excesiva victimización, de la, de tu protagonista, o a un protagonista, que constantemente, le está pasando, una tragedia, tras otra, tras otra, y tratas como de sobrellevarla, entonces, este, y cuando digo adelantada, a su tiempo, no me refiero al sentido, de que sea un tema progresivo, porque al contrario, no lo es, sino como el título, lo sugiere, diario de una chica perdida, y que el diario de Valentina, o sea, como que todo, empiezamos a sentir, las conexiones, es de una chica, que vive, creo que con su papá, nomás, es una movie, que no he visto en mucho tiempo, pero cuando estaba revisitando, mi colección, vi la portada, y me acordé de Luis Brooks, y me acordé de la movie, de la chaperona, que nunca terminé, de hablar de ella, pero ahí, Hayley Lou Richardson, interpretaba a Luis Brooks, la movie, se enfocaba más en la chaperona, por eso se llama, The Chaperone, pero, es la primera vez, que vi una adaptación fílmica, del personaje de Luis Brooks, y yo siempre he sentido, que se merece, un biopic, no soy fan de los biopics, saben, es mi género, yo creo que si tienen una escala de géneros, es el género que pondría hasta abajo, me caga el biopic, pero, a pesar de dicho y hecho, todo eso, me encantaría, ver la historia de Luis Brooks, en una película, en una miniserie, en lo que sea, y sobre todo, porque fue una historia, que tendió bastante, a la tragedia, y esta movie, de algún modo, retrata, está curioso, porque está basada en un libro, de los mil, tempranos 1900, se llama, el diario de una persona perdida, of the lost one, aquí le pusieron el diario, de una chica perdida, pero, cuando salió ese libro, al parecer pensaban, que era un diario de verdad, porque la autora, a manera como de diario, le contaba, como todos los sufrimientos, y todas las cosas que le pasaban, se pensaba, que era un diario, de verdad, como publicado, luego se descubrió, que no, entonces en diario, de una chica perdida, también al personaje, está bien difícil, de pronunciar el nombre, Timian, Timian Henning, que es el personaje, de Luis Brooks, le pasan, pues le pasan, un montón de cosas, desde que, abusan sexualmente, de ella, como que nadie le creen, o causa, causa como más conflicto, para las personas alrededor, obviamente, siempre, pues digo, las personas alrededor, ella, es la víctima, de algún modo, que necesitaba el apoyo, creo que vive sola, con su, con su papá, su papá conoce, como una nueva mujer, y la mujer, no quiere que la niña, esté, o sea, que esta chica, que aparte fue abusada, y se embaraza, y, hay abortos, hay, este, ella la mandan, como una escuela, para mujeres, donde tiene, como también, sus experiencias, como muy turtuosas, luego, sale de esa escuela, se escapa de esa escuela, y no tiene otra opción, para sobrevivir, más que dedicarse, a la prostitución, en un bordel, entonces, son como, esas todas tragedias, melodramáticas, de los tiempos, desde un punto de vista europeo, porque Pabst, era un director europeo, y es una película silente, también, entonces, tiene como este rollo, que, digo, si no ven esta, vean Pandora's Box, o revisitan alguna otra, de la breve obra, brevísima obra, que tuvo Louise Brooks, e investigan un poco, sobre su trágica historia, también publicó un libro, ella eventualmente, que se llama, Lulu Goes to Hollywood, porque el personaje, que ella hacía, siempre se llamaba Lulu, entonces, era también como, tiene como un misticismo, muy padre, este, su personaje, o ella, entonces, y aparte, un look muy característico, que, pues, desde ahí, lo pueden ver en la portada, ¿no? Diario de una chica perdida, o de una joven perdida, y, digo aquí, es de, es una edición, está editado por Kino Lorber, que Kino, o Kino Internacional, que es una compañía, que sigue sacando un montón de películas, del mundo, esto era, pues, cuando todavía se hacían Blu-ray, digo DVDs, pero ahorita ya sacan todo en Blu-ray, y cosas así, de hecho Kino, lo interesante de Kino, y nunca las he comprado, porque, pues, están bastante caras, obviamente, para el presupuesto, latino, mexicano, pero, son de los que han editado, toda, casi toda la filmografía, de Jean Roland, que es mi director, francés favorito, hablando de, de europeos, tienen, casi todas sus movies, en Blu-ray, entonces, yo tengo muchas de esas ediciones, pero en DVD, pero ellos han reeditado, esas películas, en Blu-ray, y pues, no tengo ninguno de ellos, no sé si tengo alguna, tengo algún Blu-ray, de esas movies, pero no tengo todas, y repito, es la compañía, que ha editado, casi todas las movies, de Roland, y, tampoco son tantas, son como 17, 18, pero aún así, pues, 17, 18, por 20 y tantos dólares, cada una, para tenerlas todas, está, está un poco difícil, entonces, bueno, pues, no más quería hacer, como esa mención, de Kino Lorber, Derido de una chica perdida, y la otra movie, esta es un poco, quizá más contemporánea, 15 años vieja, se llama, eh, Bella Persuasion, Pretty Persuasion, de, eh, Marco Ciega, que Marco Ciega, hizo videos musicales, por mucho tiempo, de hecho, no voy a levantar, los dos DVDs, para el thumbnail, para que vean, como se hace, el thumbnail, voy a poner estos así, y mi cara, así como de, de shock, como, así es como usualmente, se hacen los, los, los thumbnails, ahí está, Diario de una chica perdida, y, y Bella Persuasion, perdón, me equivoqué, Pretty Persuasion, digo, la, podemos reconocer, a la actriz principal, que es Evan Rachel Wood, quizá más famosa, para muchos de ustedes, por Westworld, pero, tiene infinidad de movies, empezó su carrera, súper chiquita, con la de a los 13, creo que fue la movie, que la puso en el panorama, de todos, o de muchos, desde ahí demostró, que era una gran actriz, y Pretty Persuasion, no fue muchos años después, y esta es una movie, sale Selma Blair también, quien más sale, este, James Wood, Ron Livingstone, que es lo, o mejor, lo que reconoce más, de Office Space, y pues tiene un buen caso secundario, no, esta movie, desde que la vi, se me hizo como, muy interesante el concepto, porque, así como hablaba luego, de películas adelantadas, a su tiempo, creo que Pretty Persuasion, tiene, como a pesar que es del 2005, y era mucho, mucho antes, del alza de las redes sociales, y las crucificaciones públicas, y las acusaciones, y todo este rollo, es una movie, que hasta la fecha, sigue siendo vigente, y su concepto, nos, te da todavía mucho que pensar, y todo parte a la isle, acusaciones, acusaciones de acoso, si es que es una palabra, bueno, son palabras diferentes, acusar y acosar, suenan parecidos, pero no tienen nada que ver, acusaciones sobre acoso sexual, supone que Kimberly, es la protagonista, es el personaje de Van Rachel Wood, pues va a una escuela, queda como prepping, Beverly Hills, con puras amigas de dinero, y cosas así, ella tiene un sueño, con ser actriz, o con ser famosa, y como que le empiezan a pasar cosas en la escuela, creo que quiere, hasta el participar en una obra de teatro, y no queda en los principales, no que se, vive como esta vida, como de persona, acomodada, y que le gusta encontrarse problemas, donde no los hay, y como que para ella, todo es ligero, o sea, como se toma a la ligera, toda en la vida, decide, nomás porque si, acusar a uno de sus maestros, de acoso sexual, de sexual harassment, entonces, lo que ella no ve venir, o lo que, no se ve venir en la película, es que va a causar, como obviamente, pues la atención de la escuela, de los medios, de todos los papás, del pueblo, de los alumnos que van en la escuela, entonces, causa como todo un movimiento, o caos, se vuelve como todo este, pues, shock, que se expande, por toda la comunidad, entonces, pues al maestro lo corren, y este, repito, llegan como los medios, para hacer entrevistas, tanto con la víctima, como con el profesor, y que está pasando, y lo que está, como, no sé si es spoiler, o no, y aparte, digo, todos los que quiero que la vean la movie, es que el acoso es falso, es inventado, es una cosa que Kimberly inventa, nomás, pues, para hacerse famosa, y para que la entrevisten, y aparecer en la televisión, y convertirse en el centro de atención, en esta comunidad, este, pues de gente rica en la escuela, y que le presten atención, y donde yo siento, repito, esta relevancia, con hoy en día, es que, usualmente, cuando se hacen este tipo de acusaciones, este, públicas, o mediáticas, y vía redes sociales, y esto, usualmente, por un lado, está el discurso de, sí, hay que creerle a todos, y no estoy diciendo nada en contra de eso, y obviamente, creo que el 99.99 veces, o por ciento de las veces, la postura es de que hay que creerle a la víctima, pero creo que siempre debemos dejar espacio a un 1%, o a cierto porcentaje, a esta idea, de que qué pasaría, si no necesariamente se ha inventado, si sea una tergiversación, si es que es una palabra de los hechos, o una transformación de los hechos, como dejar este espacio, para los matices, o las posibilidades, y creo que esta movie, te presenta un ejemplo, de esa situación, de cómo una chica, simplemente por la fama, o por la extensión, que le pueda traer, decide inventar una historia, que para ella, no es que sea un juego, pero nada más, qué pasa si acuso a mi maestro, de acoso sexual, y cómo eso se puede salirle de las manos, y convertirse en un fenómeno mediático, que le trasciende, y tiene consecuencias graves, para las personas que le rodean, y como esta idea de, debo aprender o no mi lección, y lo más extraño de todo, donde a lo mejor, si sería como espoilear el final, un poquito, pero voy a tratar de ser un poco vago, es de que todo comienza, seguimos a Kimberly, porque tiene un sueño, de ser famosa, y obviamente, por su situación, este económica, podría hacerlo, o sea, vive en Beverly Hills, en el pleno centro, de Los Ángeles, o sea, tiene los contactos, hay muchas avenidas, por las cuales, ella podría ser la actriz, o ser esta persona famosa, que ella quiere ser, el método, por el que decide aproximarlo, no es el correcto, aún así, también, no solo critica, ese tipo de acciones, también critica, el sensacionalismo, o la sensacionalización, de los medios, y una vez que ella, empieza a ser reconocida, y a llamar la atención, y a conocerla, como la chica, que se empieza, como a popularizar, entonces, empieza a llamar la atención, de compañías, y de canales de televisión, y se empieza a dar, concretar, la posibilidad, de que se convierta, en esta figura famosa, que tanto, ella había soñado, entonces, incluso es medio, showgirls el rollo, porque es un, una cuestión esa, de, como el proceso, de cómo, cumplir tus sueños, ¿no? como de, tu ascenso al estrellato, nace una estrella, no showgirls, pero, como las cosas, este, porque showgirls, tiene mucho de eso, y también, bueno, nace una estrella, no tanto, quizás un take, un poco más positivo, entre comillas, pero, showgirls, de ahí van, o de, una chica, que sueña, con ser, la showgirl principal, de un show, en Las Vegas, y, como todas las cosas, son dolorosas, o, dudosas, que comete, en el camino, para, convertirse, en la chica, más famosa, del espectáculo, pues, de algún modo, acá también es igual, son como todas las decisiones, este, dudosas, que va a tomar el personaje, de Evan Rachel Wood, para, convertirse, en esta celebridad, que tanto quiere, y lo regreso un poco, al punto, que está comentando, hace un rato, de que dentro de todo, este universo, de acusaciones, debe haber algunas, así como hay unas, que son muy reales, y comprobables, debe haber como este espacio, a estas personas, o a personas, que solo lo hacen, para llamar cierta atención, entonces creo que la movie, hace una crítica, interesante, o no necesariamente, si es crítica o no, puede serlo, de algún modo, no está diciendo, que no sean válidas, estas cosas, porque luego, si pasan en la vida real, sino simplemente, no sé, como criticar, o ser como un poco, como más este, como tener la mente, un poco más abierta, a ver todas las aristas, de una misma situación, y que, y hay muchas cosas, que no son comprobables, pero, no sé, simplemente yo, mi postura es, mantengamos la mente abierta, a todo, siempre, siempre, eso es como lo único, que se puede, que se puede esperar, y pues con eso, nos acercamos, ya definitivamente, al final del show, dejen aquí, abro nomás, miller box, para ver, que movies, hemos visto, recientemente, de cuáles, he visto muchas viejas, pero, aquí nomás, estoy, salvando, un viejo video, un viejo video, joven, las Nightmare on Elm Street, ya hablé, The Trolls, Rush Hour, The Rush Hour, he estado viendo, algunos video nasties, The Student Nurses, vean esa movie, de Stephanie Rothman, he estado viendo, muchos movies, de esta directora, Stephanie Rothman, vamos a viajar, hasta, hace varias semanas atrás, hablarles de Antebellum, de Gerard Bush, y Christopher Renz, es una movie, de horror, la estuvieron promoviendo, mucho como, una movie, producida, por los creadores, de Get Out, y de Us, o no sé si de Us también, pero Get Out, y creo que son como, entran en esta nueva categoría, de horror, este, racial, de algún modo, o películas de horror, que están partiendo, como de conceptos, muy específicos, pues de, pues de la raza afroamericana, o de la raza negra, entonces Antebellum, es una movie, que de algún modo, pues si es esta historia, de, no sé que tanto, sea fácil, o difícil, comentar de Antebellum, sin espoilear, híjole, ok, pues son, dos historias, protagonizadas, por la misma actriz, o el mismo personaje, o variaciones, del mismo personaje, Verónica, interpretada, por Janelle Monáe, Janelle Monáe, siempre había leído el nombre, nunca lo había mencionado, en voz alta, Janelle Monáe, Monáe, entonces, pues en el, una se lleva a cabo, en el presente, 2020, o 2019, si es cuando se filmó la película, y la otra se lleva a cabo, durante los tiempos, de esclavitud, y guerra civil, en los 1800, ¿no? en Estados Unidos, y hago énfasis, en la cuestión de la esclavitud, porque, en esa historia del pasado, ella interpreta a una esclava, de una plantación, o de un plantillo, y, y, ya saben, como esas historias, que hemos visto, en Get Out, en Jungle Unchained, en todas estas movies, en 12 Years a Slave, cualquier movie, que aborda el tópico, de la esclavitud, ya sabemos, qué tipo de escenarios, horrorosos, nos cuenta, esta historia temprana, ¿no? y como ella, está atrapada, pues está atrapada, como esclava, y, está esta posibilidad, de a lo mejor, diseñar, una manera, de escapar, de la situación, y en el presente, Verónica, es una autora, es una autora de libros, y da pláticas, como TED Talks, o conferencias, sobre, como, la figura, del afroamericano, los estragos, o sea, tiene como esa relación, entre lo que ella habla, en sus libros, y lo que estamos viendo, en esa historia del pasado, y de algún modo, estas dos historias, van a conectarse, de alguna manera, que ese es como el twist, ese es el gancho de género, ese es como el, concepto, ciencia aficionesco, que tiene la movie, que no quiero espoilear, pero a mí la película, sí, sí me gustó bastante, y sobre todo, pues por eso, porque te, porque está siguiendo, como dos historias, y lo que habla la autora, mucho en el presente, pues también tiene que ver, con lo que está pasando, en el pasado, está extraña, porque, cuando está en el presente, tiene un tono, muy, el tono del pasado, es como mucho, muy tortuoso, muy gráfico, muy visual, muy violento, y supongo, que tiene que serlo, digo, si recordamos, las escenas de Django Unchained, pues también, todo lo que pasaba, este, en el, sobre todo, el trato de las personas, tiene, bueno, dos años de esclavo, también, si ya que lo recuerdo, no me gustó tanto, esa película, pero, sus visuales, sí tienen que ser, como muy gráficos, no tenían que serlo, pero así es como, usualmente, son retratados, como para retratar, los horrores, que, como un ápice, de los horrores, que seguramente, fueron en la vida real, pero en el presente, yo lo mencioné, en mi letterbox, de que parece, un outtake, The Girl's Trip, este movie, con Tiffany Harish, porque son un grupo, de amigas, que están pasándola bien, y es esta autora, Verónica, y sus dos amigas, y van a restaurantes, VIP, y como que, nomás están contando chistes, y está como, los tonos, son como muy disonantes, el del presente, como el del pasado, pero, yo no lo consideré, para nada, chocante, si soy honesto, creo que incluso, eso es intencional, de algún modo, que veamos, ciertos dejos, de normalidad, de la cierta normalidad, social, o como se vive, en el presente, las comunidades, o las razas, que alguna vez, fueron marginadas, y el de alguna vez, a la ligera, porque, siguen siendo problemáticas, que se siguen viviendo, en el 2020, y el racismo, es algo real, es algo presente, y lo hemos estado viendo, durante todo, estos últimos meses, entonces, incluso la movie, siento que, viene a tocar temas sensibles, porque, en el presente, o hacia donde la historia, llega en el presente, es que se empieza a topar, esta autora, con ciertas personas, que siguen perteneciendo, como a ciertos grupos, este, racistas, o que aún consideran, la supremacía blanca, pues algo real, y, pues como esta es una autora, que ha dedicado, su carrera, a escribir cosas, este, que no les gustan a ellos, entonces, pues probablemente, en el presente, van a tener un tipo de clash, y al mismo tiempo, repito, estamos viendo, esta versión, como de lo, incluso la movie, empieza con un quote, de que los, no me acuerdo, el quote exacto, pero, si tiene que ver, con esta idea, de que los, tenemos que aprender, de las cosas del pasado, para que no se repitan hoy, o tenemos que ver hacia el pasado, para ver por qué se repiten, ciertos patrones, el día de hoy, creo que la intención, de la movie, es esa, de que veamos que, cosas que pasaron, en los 1800, quizá, hoy están disfrazadas, de, más civilización, o son más civilizadas, pero el racismo, sigue algo presente, y, tal vez no se vive igual, pero se vive diferente, y se vive, peor, y, y se sigue viviendo, y creo que al final, es el statement, que la movie quiere hacer, no creo que llegue, a los niveles de get out, o los statements, este, raciales, que hace, este, Jordan Peele, no creo que llegue, a esos niveles, pero es una movie, bastante extraña, sobre todo en tono, y sobre todo, por estas dos historias, muy desbalanceadas, pero hay movies, donde las historias, desbalanceadas, chocan, creo yo que chocan, este es un raro caso, donde creo que las historias, desbalanceadas, se complementan, porque nos ayudan, a poner en pertenencia, perspectiva, como se vive, en las mismas situaciones, pero en dos eras, de la humanidad, distintas, y que a lo mejor, no son tan distintas, después de todo, y esa es la reflexión, creo yo, que ante vellum, con la que quiere dejarte, y eso, y aparte es una ópera prima, es una ópera prima, de estos dos codirectores, cuáles eran sus nombres, este, Gerard Busch, y Christopher Renz, y por ahí creo que ya traen, otra movie, con Blumhouse, que se llama Rapture, para el próximo año, seguramente, entonces, pues también, cualquier defecto, que pudiera tener la movie, se lo achacaría yo, a que es una ópera prima, pero aún así, dentro de lo que óperas primas, se refieren, creo que es una muy buena, ópera prima, sobre todo de género, y con ciencia ficción, y con twists, y conceptos, como muy interesantes, entonces, yo si este, pues la recomiendo bastante, otra movie, que no sé si es ópera prima, o no, vamos a ver, si lo es, o no lo es, aquí tengo el nombre, no, claro que no, es ópera prima, Rachel Goldenberg, que este mismo año, hablé en otro programa, curiosamente, fueron los programas, que hice solo, la de Valley Girl, esta nueva versión musical, de esa clásica película, del 83, de Martha Coolidge, de Nicolas Cage, de Valley Girl, de esta chica rica, que se enamora de un punk, este, pues ahora, este mismo año, sale una segunda movie, de esta directora, que se llama, Unpregnant, o Desembarazada, sería la traducción literal, no creo que Unpregnant, sea una palabra, entonces, si la traducirían al español, la traduciría como también, una no palabra, que es, Desembarazada, y es un, hace poco, hace varios, bueno, hace poco, hace varios programas, hablaba de otra movie, de Liza Hitman, llamada, Never, Rarely, Sometimes, Always, como nunca, rara vez, a veces, siempre, esa movie, está en mi top 5 del año, del cuando, nos acercamos a finales del año, tengo que ir a empezar a pensar, en mi top 10, top 15, esa movie, va a estar en los primeros lugares, me gustó mucho, me impactó bastante, y lo curioso de Unpregnant, es que cuenta, la misma historia, o una historia muy similar, o una premisa muy similar, lo cual significa, que es una premisa, que ocurre bastante, en la vida real, este, la, pues, todo, pues lamentablemente, no, y no tengo otra cosa, que decir, digo sobre todo, no me gusta tocar esos temas, porque soy hombre, y es fácil, este, decir algo, este, inapropiado, como hombre, o minimizar, o algo, que no deba decir, en mi posición, pero, pues tiene que ver, con el aborto, las dos movies, son sobre chicas, que se embarazan, y su decisión, es abortar, y, más bien, las movies, está curioso, porque son los movies, donde el villano, son, son las leyes, norteamericanas, y son las leyes, de todo el mundo, son las leyes, latinoamericanas, ni se diga, y la mayor parte, de los países del mundo, creo que ven con cierta, negatividad, o desprecio, o les causa, como un shock, bastante, este, profundo, la cuestión del aborto, entonces, creo que estos dos movies, de algún modo, te presentan, yo bueno, así las interpreto, yo, que los verdaderos villanos, son las leyes, de países, con conceptos, todavía retrogradas, y arcaicas, entonces, es una chica, que está embarazada, y decide abortar, es menor de edad, y lo mismo pasaba, en Never Rarely, Sometimes Always, y las dos movies, tienen que ver, con un viaje, que las dos tienen que hacer, a la ciudad, más cercana, de sus respectivos pueblos, para hacerse el aborto, donde sea legal, abortar, siendo menor de edad, en la de Never, van a Nueva York, no me acuerdo, si ella vive en Pensilvania, o donde vive la chica, de aquella movie, pero tiene que hacer, un road trip a Nueva York, y la acompaña, a su mejor amiga, no su prima, pero su prima, mejor amiga, y es una odisea, y esa movie, es mucho más, no quiero decir dramática, el dramático, se puede interpretar, como dramática, es un drama, más bien, y es un tono, mucho más de película, indie, más contemplativo, y me encantó, esa movie, y aparte, te choquea, pues te estruja, de algún modo, Unpregnant, lo interesante, es que logra contarte, la misma tesis, pero como comedia, con humor, con chistes, con irreverencia, pero es lo mismo, no me acuerdo, si, no me acuerdo, de que, en que este estado, vive el personaje, en Missouri, vive Hayley Lou Richardson, ahorita que hablaba de ella, en La Chaperona, ella es la protagonista, de esa movie, y es la razón, por la que, casi todas las movies, donde ella sale, las veo nomás, porque sale ella, la de 5, a 5 metros de distancia, o 5 pies de distancia, esta movie, donde ella y el otro chavo, tienen una enfermedad terminal, tienen que estar separados, la vi solo, porque sale ella, hay una movie, donde se llama, Working Girls, también, o algo así, por el estilo, que también nomás, la vi porque sale ella, no, Support the Girls, sale en Split, también, que no la vi por ella, la vi porque, la movie la quería ver, pero, está suave que salía ella ahí, The Edge of Seventeen, junto a, Hayley Steinfeld, ella es como su amiga, que está enamorada de su hermano, y cosas así, entonces, es una muy buena actriz, a mí me gusta mucho ella, y creo que, digo, es joven, bastante joven, y creo que, todavía tiene un futuro, va a tener una muy buena carrera, y no duden si, eventualmente, nominaciones a premios, y Oscars, aparecen en su, en su carrera, entonces, aquí, ella, como mencionaba, vive en Missouri, tiene 17 años, va en la prepa todavía, está embarazada, tiene que hacer un road trip, hacia Albuquerque, Nuevo México, su vieja amiga de la infancia, con la que ya hace mucho, que no reconectaba, obviamente, tomaron rumbos, distintos por la vida, cada una, pues, reconectan, a raíz de que, ella no sabe a quien más decidirle, a quien más pedirle ayuda, reconectan, y pues, emprenden, este, repito, road trip, hacia el oeste, hacia el pueblo, es el pueblo más cercano, que, que, hace aborciones, a chicas menores de edad, y pues, nomás, es toda esta odisea, pero, al rollo medio book smart, o sea, les pasan cosas, este, hacen paradas, stops en diners, peripecias, encuentran a personajes wacky, este, van a un, terminan en un rodeo, terminan secuestradas, por una familia, este, anti aborto, súper cristianos, y que las quieren, le quieren cambiar, lavar como la cabeza, para que no lo haga, entonces, provida, ¿no? que les llaman, entonces, es este rollo de que, con humor, te cuentan las dos movies, te cuentan la misma historia, y creo, no sé si la otra me gustó más, porque como se lo toma más en serio, me transmitió un poco más, el impacto, de esa situación, repito, como hombre, no la puedo entender, pero, hago mi esfuerzo por entenderla, y por apoyarla, y por, pues, cada quien toma, lo más lógico, es lo que tengo que decir, ¿no? el decir, o es el statement, como más loco decir, pues, cada persona es dueña de su cuerpo, y toma las decisiones que quiere sobre su cuerpo, parece, pareciera que es un disparate decir eso, pero lo digo, es, se tiene que decir, porque es lo más lógico, para decir en cualquier situación, sobre cualquier concepto, incluso, o sea, yo lo traspasaría, quizá, a la cuestión de las drogas, y todo esto, que cosas estén prohibidas, o que la ley, tenga injerencia, en las cosas que la gente, decide hacer con su cuerpo, es como lo más antilógica, del mundo, yo siempre lo he visto así, y no tiene sentido, porque alguien tendría que decir a alguien, que no haga algo, entiendo cuando lo hacen, o lo dicen, cuando lo que tú haces, afecta, a terceros, pero cuando es a ti mismo, y con todo, cae en tu propio cuerpo, y son decisiones que tú ejerces sobre ti mismo, aún no entiendo, por qué es tan choqueante, y tan ilógico, y tan irresponsable, que cada quien decida, sobre las cosas, que pasan, dentro de sí mismos, entonces, el hecho de que esta movie, The Unpregnant, lo maneje con tanto humor, y comedia, y chistes muy negros, y oscuros, a pesar de que no me gustó, más que la otra, creo que tiene, un sentido de existir, en el sentido de que también, se tienen que normalizar, estas situaciones, de algún modo, la manera en que lo vamos a procesar, o que lo tienen que procesar, las personas que están en contra de, es, tal vez si se los presentas, como un drama intenso, no les funciona, o qué tal si se los presentas, como una comedia, irreverente, un poco negra, y burlándose de la situación, y aún así, al hacer eso, lo estás normalizando, porque las dos movies, tienen finales, felices, tienen finales felices, las dos movies, y está suave, pues, bueno, a mí se me hace suave, que este sea como, que las dos hayan salido, el mismo año, durante la pandemia, las dos vienen de directoras, muy diferentes entre sí, pero están haciendo, como su statement, espero que ese statement, se refleje, en el consciente colectivo, y que estas dos películas, repito, yo tengo mi preferida, pero probablemente, habrá alguien allá afuera, que prefiera Unpregnant, y que la otra, se les haga como muy intensa, pues, se vale, en gustos, se rompen géneros, pero creo que, es necesario que este año, veamos las dos, y que sean vistas, y que vean, cómo se trata este tema, y hay muchas cosas, que la humanidad ha aprendido, a través del cine, podrá sonar muy superficial, pero a veces, necesitamos verlo, en pantalla, antes de cualquier otra cosa, entonces, ahí está, mis recomendaciones ante Bellum, Unpregnant, también vi en Hola Holmes, pero ya quiero terminar este show, porque no quiero que dure, tres horas, la ventaja de que estuviera solo, es que no durara tanto, y ya crucé, como el threshold de la hora, entonces, en Hola Holmes, se los voy a dejar, para otra ocasión, solo quiero decir, que para ser un original de Netflix, está bastante bueno, Netflix no tiene el mejor récord, con sus originales, que, viene como un Netflix original, si investigamos su historia, no es realmente un Netflix original, creo que era de Warner, y Legendary, y iba a salir en cines, pero pandemia, y se la terminaron vendiendo mejor, a Netflix, dijeron, tú encárgate de esta cosa, no sabemos qué hacer con ella, y no salió en cines, y se nota, porque la movie tiene una gran producción, y tiene Henry Cavill, Elena Bonham Carter, la protagonista de Millie Bobby Brown, como la hermanita menor de Sherlock Holmes, y sigue sus pasos, como detective, y ya hablaré, quizá más a fondo, en otra sesión del podcast, o tal vez no, solo que hoy sí que, me choqueó, lo tanto que me gustó, y sí me gustaría entrar en detalle, de por qué me gustó tanto, pero no quiero extender ya, más este, este chorizo de video de entrada, ni siquiera, dudo, que alguien se haya quedado, hasta el final del video, o del audio, si me siguen en Spotify, les agradecería también, que me sigan por allá, entonces, con eso lo dejamos, el día de hoy, tres recomendaciones, Antebellum, Unpregnant, en Hola Holmes, y de paso, vean, Never, Rarely, Sometimes, Always, ya la había recomendado, pero la recomiendo otra vez, no está de más, y pues sí, las redes sociales, estuvieron apareciendo, durante todo el video, acá abajo, en versión video, en YouTube, suscríbanse en YouTube, a mi canal, Diagonal Brijandes, o, en su contrario, en Spotify, en la descripción del show, pueden encontrar, todos los links, a mis redes, la descripción del programa, e igual, si me siguen en YouTube, suscríbanse en Spotify, también, no les afecta, no les causa, son unos cuantos kilobytes, de información extra, que le añaden, a su aplicación, de Spotify, y viceversa, si me están escuchando en Spotify, pasen a YouTube, suscríbanse, y, seguramente están suscritos, a un millón de canales, que ni siquiera ven, entonces, en nada les afecta, que se suscriban a mi canal, y lo dejen ahí, en sus suscripciones, y a mí, lo único que me ayuda, pues es que crezcan los números, y poder concretar, más y mejores invitados, y que se vea todo, como mucho más bonito, entonces, les agradecería, cualquiera de las dos cosas, gracias por haberme acompañado, si les gustó esta edición solitaria, probablemente, no se va a quedar, permanentemente, pero probablemente sí, ya se está, se está cerrando este año, el 2020, lo quiero cerrar, ya como lo, este, pues lo estuve haciendo, todo este 2020, que tuvo miles, de cambios, pero, ya estoy empezando a pensar, cómo estructurar el 2021, 2021, entonces, pues desde ahorita, estamos octubre, noviembre, diciembre, no falta mucho, ya estoy empezando, a pensar en opciones, en cosas, en ideas, de cómo reestructurar todo, para el próximo año, entonces, pues solo, espero que ustedes, me acompañen, en este salvaje viaje, de lo que es el podcast, y pues no más, con eso, los dejo, esta sesión, y nos escuchamos, pronto. pronto.